Si preguntaras a la gente si quiere la cadena perpetua, la pena de muerte para los etarras, probablemente dirían que sí, probablemente, no lo sé, no tengo encuestas. Bueno, las encuestas no dicen eso, pero bueno, las encuestas nunca han dicho eso. Pero, ¿qué creo? Que la democracia tiene que imponerse sobre los deseos de sangre y venganza, que pueden ser entendibles y comprensibles. El dolor de las víctimas es inigualable. Yo he tenido un tío que ha tenido que llevar pistola porque estaba amenazado por ETA. Lo he vivido y no lo entendía de chiquitito como alguien tenía que ir con escolta y con pistola. Eso es inigualable. Pero la democracia se sustenta sobre los derechos fundamentales. Que son para todo el mundo, para todo aquel que es un ciudadano, independientemente de la trayectoria pasada. Porque la gente también tiene derecho a cambiar de opinión. Y la gente tiene derecho a creer en democracia cuando hace un tiempo creían las armas. Y creo que eso es bueno para nuestro país. Por eso, desde el punto de vista político, creo que era una buena noticia que se pudiera presentar. Y quien no estuviera de acuerdo no le votara. Yo no soy vasco, pero si fuera vasco no le votaría. Porque no es una persona que piense como yo. Yo votaría mi candidato. Pero eso daría el resto del mundo. Pero bloquear la posibilidad de que aquellas personas que consideraron que la violencia era buena en su momento, por error, desde mi punto de vista, y que ahora quieren presentarse, no puedan hacerlo, creo que es un error político. Es un error de Estado. Y eso, desde luego, es algo que, desde mi punto de vista, es criticable. Aunque sepa que nos van a insultar. Y llevo cuatro días sin abrir las redes sociales de los insultos que recibimos. Pero creo que corresponde decir la verdad y decir lo que uno piensa. Fala. Fala.